El río Congo, un pulso violento que atraviesa África, el río más profundo del mundo, hogar de criaturas desconocidas e indómitas. El río Congo, profundo y peligroso. Aquí nace el río. Hace burbujas como un bebé. Él es el Congo. Con su recorrido de casi 5.000 kilómetros que atraviesa África Central, se vuelve más fuerte, descarado, feroz. Solo el río Amazonas mueve más agua, pero el Congo es el más profundo del mundo. Los locales lo llaman Chambesi. Tiene muchos nombres, adopta identidades diferentes, toca incontables vidas. Cada noviembre, este río alberga la fiesta más jovial de África Central. La migración más grande de mamíferos en la Tierra empieza lentamente. Estos murciélagos pajizos de la fruta llegan de todas partes de África Central y se reúnen en una arboleda. Las muchedumbres de cientos se convierten en cientos de miles y después hasta 10 millones. Estos asistentes poco convencionales dejan de comer por su gran prisa para llegar aquí. Un lugar llamado Kazanka. Les más bajos del mercado las muchedumbres de cientos sonồnges de cientos antilles Como en una orgía romana, vienen a darse un festín y a copular. Se amontonan para mantenerse calientes y a salvo, formando una de las colonias de murciélagos de la fruta más grandes del mundo. Los millones de murciélagos, como un techo de Texas, se posan en un área que cubriría casi 60 campos de fútbol. La quietud vuelve a Kazanka de nuevo. Mientras el cielo se ilumina, este impuntual se cepilla los dientes y se va a dormir. Al anochecer, empiezan con la fiesta. Los animales hambrientos devoran su bufet. Cada noche, los murciélagos de 250 gramos comen dos veces su peso en fruta, casi 6.000 toneladas en total. Con estómagos llenos de ciruelas mobola, nísperos salvajes y vallas de agua, los murciélagos le agregan 10 toneladas a cada árbol en el que se cuelgan. En 10 semanas, dejan limpia la arboleda. Se acaba la fiesta. Los murciélagos se retiran, esparciendo semillas en su camino a casa. Todo vuelve a la normalidad antes de Navidad. Pero no hay nada normal en el río Congo, que empieza su camino en Zambia, al sur de África central. Aquí, al norte de Kazanka, el Congo es alimentado por el Bangweulu, uno de los lagos más grandes de la tierra. Los humedales de Bangweulu cubren un área de la mitad del tamaño de Bélgica. Lo alimentan 17 ríos, pero solo uno lo drena. En Kadende, el idioma local Bangweulu, significa donde el agua se encuentra con el cielo. Aquí, la vida salvaje prospera. Así como el Bangweulu alimenta al Congo, los peces de estas aguas alimentan a casi 50.000 zambianos. Los locales construyen campamentos de pesca en lo profundo de los pantanos, alcanzables solo a través de piraguas de madera. Las plantas de papiros son espesas, creando una minijungla de pantanos de 5 metros de alto. En esta jungla, el depredador principal no es un león, sino un ave gigante. El pico zapato Mide 1.40 metros y, si su pico fuera un zapato de verdad, sería de unos 25 centímetros. Es muy sigiloso. Puede estar de pie durante horas esperando a su presa, inmóvil como una gárgola. Cerca del piso del bosque de papiro, los tejedores anidan junto al agua. Los polluelos quisquillosos reivindican su independencia y no quieren tener nada que ver con este gusano. Unos metros arriba, en la copa pesada del papiro, otros tejedores inician sus propias familias. Los machos construyen su nido de amor para atraer a su pareja y, si a ella le gusta, se mudará y decorará el cuarto del polluelo. Pero todos los movimientos inician un vaivén. Hasta que llega el desastre, tirando a un pequeño de su nido. El polluelo de tejedor muy joven para volar se convierte en el almuerzo del pico zapato. Desafortunadamente para los tejedores, los picos zapatos de Bangweulu siempre los estarán buscando. Bajo la superficie del pantano, las raíces de la jungla de papiro son muy antiguas. Tanto como una criatura que llegó aquí hace casi 400 millones de años. Mucho antes que los dinosaurios. Igual que las plantas de papiro, el pez pulmonado africano pertenece a dos mundos. Este pez tiene branquias, pero necesita aire cada media hora. De otro modo, se ahogará. A diferencia de la mayoría de los peces, tiene un pulmón primitivo y, además, puede realizar una acción realmente asombrosa. Cuando llega la temporada de sequía, el agua se convierte en estanques. Y los estanques se convierten en lodo. El pez pulmonado africano se encuentra en una situación delicada. Está bien. El secreto de la longevidad del pez pulmonado empieza con una madriguera en el lodo que desafía a la sequía. A casi 25 centímetros bajo la superficie, el pez se escupe mocos. Se solidifica para formar un refugio en forma de capullo que atrapa la humedad y deja pasar el aire. El pez pulmonado entra en estivación. Mientras que la mayoría de los animales oxidan grasa para obtener energía y mantenerse vivos, el pez pulmonado digiere los músculos de su cola. Puede sobrevivir durante meses hasta que cambie la estación. Y que la salvación llegue en forma de lluvia. Unos cuantos días de lluvia lo cambian todo, dejando de nuevo a Bangweulu bajo el agua. Cuando el suelo se empieza a ablandar, los peces pulmonados emergen como zombis por todos lados. Si lo necesitaran, podrían esperar dos años o más. Se arrastran hasta el mundo real, con la ayuda de sus aletas modificadas que son como dedos. Y regresan al agua. Después, un viaje rápido a la superficie para una bocanada refrescante de aire. Pero tal vez este amigo debió quedarse en la cama. El pez pulmonado esperó meses para respirar otra vez. Ahora despierta en un mundo de peligros conocidos. Adaptado para la vida dentro y fuera del agua, está hecho para sobrevivir. Pero también el pico zapato. Casi antes de que se forme el río Congo, el sediento pantano Bangweulu absorbe el 90% de su agua, manteniéndolo en un segundo lugar perpetuo comparado con el poderoso Amazonas. La mayor parte del agua que llega al pantano se evapora o es absorbida por las plantas. El 10% que queda abandona el pantano aquí, como un río. El loapula. El río Congo serpentea como un adolescente errante, deambulando a través de África para encontrarse a sí mismo. Llega hasta la República Democrática del Congo. Un país inaccesible para la mayoría y peligroso para muchos. El río empieza a una altura de mil metros. Pasa entre las acacias de los matorrales africanos, las cuales proporcionan un hábitat cómodo para chicas como ella. La serpiente más grande del continente y una de las más grandes del mundo. jamás dejará de crecer en sus casi 20 años de expectativa de vida y puede llegar a medir hasta 7 metros. No tiene colmillos venenosos, pero su presión aplastante es suficiente. Puede acercarse a un mono adulto dormido y aplastarlo. Pero hoy, no tiene esa suerte. Si lo necesita, se quedará colgada discretamente de un árbol durante horas. Ahora mismo, la acción está en el suelo, en donde las gallinas de Guinea están buscando su comida. Esta familia pequeña busca semillas, cusanos e insectos. También están atentas constantemente, listas para grasnar por la emergencia más ligera. Una sería un gran refrigerio para la pitón, pero parece que el depredador y la presa ni siquiera se notan entre sí. Dos días después, la serpiente aún tiene hambre. Está mudando de piel. Sus escamas suaves se resecan. Y hasta que las escamas de sus ojos se caigan, es como si estuviera viendo a través de una bolsa de plástico. Olfatea y encuentra un camino hacia el río. Nada como un baño fresco para aliviar la piel seca y descascarada. Las gallinas de Guinea, quienes nunca viven lejos del agua, también van hacia allá. Son difíciles de perder. La serpiente podría tener suerte. Las gallinas de Guinea se amontonan. Es una muchedumbre formidable que grasna. La pitón probablemente puede sentir la vibración en el suelo, pero su visión nublada evita que se enfoque en una para poder comerla. Las gallinas de Guinea están indefensas. Si las provocan, se unirán y atacarán a la serpiente. En su estado actual, tiene una fuerte desventaja. La pitón escamosa se repliega. No importa cuánta hambre pueda tener, durante la muda, esta cazadora no está al 100. Una razón más para ir al agua y remojar esa piel. Una serpiente que muda de piel es una serpiente vulnerable. Por lo menos aún tiene su lengua para olfatear. Por ahora. En cierto punto, mudará hasta su lengua, pero para entonces ya podrá ver de nuevo. En tan solo unos días, se deshará de su piel y volverá a las andadas. Al pasar por la República Democrática del Congo, el río se conoce por el nombre de Lualaba. A casi 2.000 kilómetros de su lugar de nacimiento, el río amplio y sereno apresura su paso. Cruza el ecuador y llega hasta el límite del mundo. Las cataratas Boyoma marcan el fin del curso indómito del río. Desde este punto, la naturaleza y el comercio comparten estas aguas. Del otro lado de las cataratas Boyoma, el río incontrolable alcanza la madurez, se vuelve navegable y por fin, se le llama el Congo. La ciudad de Kisangani, directamente río abajo de las cataratas, marca el inicio de una ruta de comercio de 1.700 kilómetros hasta Kinshasa, la capital. Lo antiguo y lo moderno se encuentran cuando los pescadores de la tribu Vagenia llegan a la ciudad y venden su pesca. Los pescadores, quienes viven junto a los rápidos, han atado su destino a las aguas violentas. Durante siglos, los Vagenia han construido estructuras enormes de madera para colgar sus trampas tradicionales de pesca. La ciudad de Kisangani, Estas orillas colindan con cientos de kilómetros de jungla de matorrales densos. Más hacia el norte, la jungla le cede el paso a la sabana y se convierte en el Parque Nacional Garamba. La línea divisoria de agua que forma la frontera norte del parque alimenta al Congo y a su pariente, el Nilo. Garamba, que es tres veces más grande que Los Ángeles, es uno de los primeros parques nacionales de África, fundado en 1938 por Bélgica. Pero décadas de guerra civil y caza furtiva no han sido benéficas para los habitantes. Esta pradera abierta, la cual atrae a un gran número de animales, invita a un enemigo aún más veloz. Cuando el fuego llega a Garamba, la brisa puede avivar las llamas. Pero no todas las noticias son malas. El incendio es un beneficio para los milanos de Pico Amarillo que llegan para atrapar insectos que huyen del fuego. Es una misión riesgosa. Pero satisface el antojo de una langosta ligeramente tostada. Como la lluvia o las fluctuaciones del río Garamba, el fuego simplemente es parte del ritmo de la sabana. Durante la época actual de sequía, se asoma el lecho del río. Y eso significa una disminución de espacio para los dos mil o más hipopótamos que viven aquí. Un macho gobierna a cada manada. Pero cuando el agua está tan baja y el espacio se aprieta, las tensiones aumentan. Y para empeorarlo, este macho busca aparearse. Su edad y tamaño le dan el lugar principal de apareamiento. Elige el mejor lugar para impresionar a las hembras y asegurar su dominio. Los hipopótamos pasan gran parte del día refrescándose en el agua. Pueden flotar y caminar por el fondo. Pero no pueden nadar. El macho se detiene cerca de la orilla, en donde puede aparearse sin que las hembras sumerjan sus cabezas. Cuando quiere marcar su territorio, las heces vuelan por doquier. Se lo deja bien claro a la manada. Cuando llega el atardecer, la manada hambrienta quiere salir del agua para pastar. Pero el macho terco bloquea su camino. Un joven engreído llega para retar su autoridad y destronar al jefe. ¡Ay, pelea! El retador se carea con el macho adulto. ¡Ay, pelea! ¡Ay, pelea! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. El pez mariposa africano recibe su nombre de sus aletas pectorales en forma de alas. Pero este pececillo le debe la vida a la forma de su cuerpo. Pero este pececillo le debe la vida a la forma de su cuerpo. Sus ojos se enfocan, no, 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 no. No, 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 no. Eso le permite acechar bajo el follaje, con su ojo atento a lo que hay por arriba. Las cosas se ven bien para el pez mariposa. La cuenca del Congo es la segunda pluvisilva más grande del mundo. Muchas plantas y animales de la cuenca solo se encuentran aquí. Pero este no es un paraíso perfecto. Así como en todos lados, la ley de la selva jamás cambia. Matar o ser matado. La mantis africana, una cazadora furtiva, sobrevive mimetizándose. El escarabajo de las flores, llamado así por sus marcas, no se da cuenta de que está cerca de una rama letal. El escarabajo de las flores. La mantis perdió la batalla, pero no la guerra. Hace meses dejó un saco de huevecillos del tamaño de una avellana en la orilla del riachuelo. Cientos de mantis recién nacidas llegan al mundo, cada una del tamaño de una hormiga. ¡Suscríbete al canal! Pocas ninfas llegarán a la edad adulta. Si la comida escasea, pueden devorarse entre sí. Mientras el pez mariposa patrulla la superficie, la anguila pez gato acecha en las profundidades. Pero este no es un pez ordinario de fondo. Si no puede encontrar comida en el agua, saldrá a cenar. También es flexible en otro modo excepcional. Sistema de la Paz No, no, no. No, no, no. Y la profundidad, velocidad y entorno accidentado del río mantiene a las especies separadas, así que tienen que adoptar maneras únicas para prosperar en rincones pequeños. Al oeste de Kisangani, el río Congo rodea cientos de islas pequeñas en los siguientes 1.700 kilómetros. Bosques densos de matorrales crecen justo al borde del agua. Este es el río Sanga, en donde se une con el Congo. Aún en una parte del mundo llena de vida, la pluvisilba de Sanga paga el precio, con más especies de plantas y animales que en cualquier otra parte. Además de proporcionar un buffet de barra de ensaladas a los gorilas y otros, las pluvisilbas generan más del 20% del oxígeno del mundo. En una selva de herbívoros, las plantas necesitan defenderse. Emprenden una batalla amarga con un mal sabor o sustancias tóxicas o difíciles de digerir. A veces funciona. Pero en la guerra entre las plantas y los animales, un peso pesado tiene un arma secreta. A lo largo del río Sanga, la jungla densa y aparentemente infinita da paso a un claro enorme. La Yangabai, la aldea de los elefantes. Los habitantes de la selva viajan desde lejos para visitar esta planicie polvorienta de 125.000 metros cuadrados. A diferencia de la mayoría de los elefantes, estos elefantes africanos de selva tienen colmillos casi completamente rectos para evitar enredarse en la selva densa. Ni el espacio abierto ni el agua son lo que los atrae hasta aquí. Vienen a Yangabai por una cosa. El lodo. Yangabai es como un spa, con minerales y sales que necesitan los animales para su salud, pero no obtienen suficiente de las plantas o del agua. Los minerales de lodo también neutralizan compuestos cáusticos que tienen algunas de las plantas que comen. Un antídoto para su veneno. Los elefantes pelean por los mejores lugares. No solo los grandes riñen. Los jóvenes también quieren su parte. Las madres y sus crías intentan evitar la conmoción mientras logran conseguir sus minerales. El pasto también contiene los nutrientes que necesitan los animales. Este pequeño necesita un poco de práctica. Aquellos que aún no dominan la técnica para cortar pasto, simplemente aspiran los minerales desde la superficie. Aquí está perfectamente bien que los niños coman tierra. Los elefantes no son los únicos amantes de la buena comida que encuentran en este lugar. Solo son los más grandes. Hay suficiente tierra para todos. Mientras el Congo serpentea y ruge a través de la tierra, a través de su curso de 4,800 kilómetros, cambiando todo a su paso. A menudo puede ser severo, pero siempre cuida a aquellos que son suficientemente duros para sobrevivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!